Sigo recordando la noche entera en la que yo te veo bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé tú tan bonita Y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora Volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Dice en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, si te lo confieso Desde que te conocí Algo más dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Estoy perdiendo todo lo que tenía Baby yo quiero tus besos y todo lo que me hacías Toda la noche en mi casadería Lo que me decías Vamos a hacer juegos todo el día Mira cómo está gritando Pierdo la cabeza sin tu calor Ya no me interesa ni tu amor La niña canta muy bien Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora Ver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Tanto que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Mira Mira ¡Gracias!